Estamos aquí en Acapulco, supervisando con el señor gobernador Astudillo, con la directora general de ICA, con Guadalupe Phillips, con Diego Quintana, con el maestro aquí que nos está explicando, es Porfirio, que nos está haciendo el director, con la ingeniera Iliana Juárez, que está a cargo de esta obra. La nueva terminal aeroportuaria en Acapulco, una terminal que está supliendo a la anterior que ya estaba totalmente rebasada, que tuvo problemas muy serios cuando estuvieron aquí los huracanes Ingrid y Manuel, y ahora está esta hermosísima construcción que está haciendo OMA, que es la concesionaria de este grupo aeroportuario, con una inversión de más de 500 millones de pesos, y que ustedes podrán ver aquí a mi espalda, a la espalda del señor gobernador, pues una terminal totalmente moderna, totalmente equipada, para atender con toda, con todos los servicios a los usuarios de este bello puerto de Acapulco. Y estamos aquí también en una construcción resistente, con técnicas antisísmicas, con una construcción resistente huracanes, los vientos fuertes que a veces se dan aquí, una construcción ligera, 19 mil metros cuadrados, un espacio totalmente suficiente, 7 mil metros más amplio que el espacio anterior, y que ahora, en un poco tiempo, tendremos ya el gusto de poder poner en operación a disposición de los pasajeros que visiten Acapulco. Sabemos que el pasaje en México está creciendo de manera muy importante. Tuvimos ya, lo decía el señor presidente Enrique Peña Nieto, 39 millones de turistas, y desde luego que Acapulco es un atractor importantísimo de turistas, y esperemos que con esto se convierta todavía en algo más importante de visitantes internacionales, en mayor número, que vengan aquí al puerto, señor gobernador. Por entonces, bueno, pues agradecer al señor gobernador que podamos estar supervisando esta obra.